Una escuela del barrio San Martín, allí, un tema trabajado en la edición central del 7 y que ahora hay algunas repercusiones con respecto a lo que ha pasado en esta escuela donde hay maltrato, presunto maltrato de una docente a alumnos de una salita de 4 años. Claro, esta es una escuela, la escuela Río Mendoza se llama de ciudad. A ver, algunas madres de los alumnos acusaron a esta docente de utilizar castigos, maltratos y agresión a sus alumnos pequeños, niños, cuando algo no salía o cuando no obedecían o cuando algo sucedía. Esto lo hicieron llegar, salió a los medios y la DG como la DG también tomaron parte en esto. Pero vamos a escuchar primero, para contextualizar cuál fue el hecho a la mamá y también a la gente de la Dirección General de Escuelas. Lo que viene sucediendo es que a mi hija me la han matratado hace como dos meses. La cuestión es que yo le puse la denuncia a ella porque mi hija se quedó dormida y cuando en el transcurso que se quedó dormida ella fue la franaleo de los brazos y me la levantó diciéndole que la clase no era para dormir, que era para trabajar y me la sacó afuera de la sala para que se despabilara. Yo en ese momento le empecé a mandar mensaje a las mamás para que me confirmaran si era así, si era cierto y para que le preguntaran a los niños, para ver si habían visto algo y todas, o sea, empezaron a preguntar a su hijo y todas me contestaron que sí, que era así. Bueno, fui al otro día, vine a hablar con la maestra y me dijeron que, le pedí hablar con ella y me dio vuelta la cara y me dice, ahora no puedo hablar con vos. Les quita la comida cuando se porta mal, no les da la comida, el almuerzo los deja en penitencia, mirando contra la pared. En este caso hay dos denuncias, hay una denuncia de los papás hacia la señorita por maltrato, por lo que estaba escuchando y manifiestan los papás, y por otro lado hay otra denuncia en la fiscalía donde la docente ha denunciado agresiones verbales por parte de los papás. Entonces, inmediatamente nosotros tenemos que actuar como lo hicimos esta mañana, donde hemos hecho un preventivo a la docente, se la separa del cargo para tomar, empezar una investigación.